Revelan fuertes imágenes del feminicida de Ariadna Fernanda Recientemente hubo una conferencia de prensa durante esta tarde que fue encabezada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la que la misma mostró una imagen del momento exacto en el que presuntamente el señor identificado como Rautel estaría trasladando a la joven Ariadna Fernanda en sus brazos sin embargo para ese momento la chica ya no contaría con signos vitales para que así posteriormente la joven apareciera abandonada cerca de una carretera en Teposclán Morelos Fue así entonces que la mandataria mostró tres momentos que reconstruyen las escenas del crimen de la chica comenzando con imágenes de los hechos del bar en la colonia de Roma que como tal vez recuerden Fernanda había ido a tomar con unos amigos al dicho lugar siendo así que la foto muestra el interior del restaurante Fishers de la Glorieta de las Sibeles en donde se puede ver a la joven y a dos sospechosos uno su amiga Vanessa N y el otro el presunto feminicida Rautel N a su vez se presentó la segunda imagen en la que salen del restaurante y ya se encuentran en un elevador para dirigirse al departamento de Campeche 175 que sería el domicilio de Rautel en la colonia Roma igualmente sin embargo la foto más fuerte de estas presentadas fue la última de la que Claudia Sheinbaum señaló que se trata de una imagen bastante fuerte pues esta es del momento cuando Rautel ya se encuentra trasladando del edificio a Ariadna Fernanda quien como ya mencionamos anteriormente no cuenta con signos de vida y la misma es ingresada a un automóvil todo con el objetivo de deshacerse del cuerpo de la joven asimismo la jefa de gobierno acusó al fiscal de Morelos por encubrir dicho feminicidio de Ariadna ya que supuestamente hicieron un peritaje científico en el que se aseguraba que la chica murió por broncoaspiración etílica no obstante para librarse de las dudas se realizó un segundo peritaje por la fiscalía de la ciudad de México a petición de los familiares el cual reveló que la causa del deceso fue por diversas contusiones además se recordó como incluso Rautel descaradamente habría acudido al velorio de la joven donde declaró que ella solita se había marchado sin compañía de nadie más pero la evidencia demuestra todo lo contrario al final tal parece ser que este sujeto tiene conocidos con la ley pues buscó su libertad falsificando información así que dinos crees que sus contactos pueden hacer que este feminicida quede impune haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like